¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, puto! ¡Ay, llorgo! Papi, Edson. Bueno, bueno, papi, Edson. Mira. Mira, ¿qué hora es? No mames, otra vez, Edson. Tres de la mañana, pero esta vez con papi Edson dormimos. Parcé, no cuentes eso. Se van a enterar nuestros íntimos secretos, por favor. Ya, ya. Editor, no pongas eso, no pongas eso. ¡Oblígame, perro! Bueno, papi Edson. En esta ocasión no vamos a jugar FIFA, ni multiplayer, nada de esos juegos a estas horas. ¿Ok? Vamos a jugar un juego de tesoro. De tesoro. ¡Wey! ¡No! ¿En serio? Ya, yo, ¿sabes qué? ¿Qué prefiero antes de jugar en un juego de tesoro? ¿Qué? Prefiero ir a mi cama. No, 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 escúchame. ¿El tesoro? No, no, no. Imaginate si a las 3 de la mañana aquí pasa de todo. Imaginate jugando un juego de tesoro. Es el reto suicida. Es que los subs me dijeron cuándo van a traer un juego de tesoro o un qué. ¿Qué mamada? ¿Vos no tienes miedo a la muerte, no, parcé? No, no, no. Vivir contigo ya es un tesoro, pero... Ya, 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 perdón. ¡Perdón! Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. Bueno, papi Edson, ¿cuántos likes se merece este video? Ya que es primera vez que traemos un juego de tesoro. A ver, porque estoy de sueño y vos igual seguro. Mínimo, 15 mil likes. 15 mil. Mínimo, pero mínimo. 15 mil likes. Ya chicos, ya saben. 15 mil likes y traemos segunda parte. Jugada a las 3 de la mañana. Pero papi, Edson, quiero explicarte. Es un juego que muchos me recomendaron. Ya, vamos a jugar una a una. ¿Vale? Ya. ¿Quién empieza? ¿Vos o yo? No, yo no quiero empezar. Ya, piedra, perro, tijera. ¿Vos empezá? Piedra, perro, tijera. ¿Eres sombrecito o no? Piedra, perro, tijera. ¿O no? Ya, ya, ya. Piedra, perro, tijera. Ah, no, no, no. ¿Has hecho? Así, así. No, ya, ya. Es muy lento. Ya, piedra, perro, tijera. No, vale. No, vale. Ya, ya, ya. A la primera. Ya, ya, ya. Piedra, perro, tijera. Ya, ya, ya. Tégala. Empiezas, empiezas. Hijo de... Bueno, mis amigos. Día 1, dicen por ahí. Con volumen alto está. A ver, a ver, a ver. Estoy al máximo volumen. Mira, mira, que estoy despertando. ¿No? Oye, hay alguien ahí. No, no, no. Es como si fuera yo, ¿no? En una casa abandonada. Exacto. Creo que te aparece una abuelita. Creo. Creo. ¡Ay! 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 Pues igual mirad atento. Estoy viendo, estoy viendo. Avanzar con W. Digo, es avanzar, es así. ¡Ay! ¡Ay! Me da miedo. Dale, dale. Hay sonidos, hay sonidos, hay sonidos, hay sonidos. ¿Cuál puerta abrimos? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿Cuál puerta abrimos? ¡Ay! ¡Y! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Es tu turno ¿Seguro? Es la misma casa Es la misma, creo No, esperes Y a lo que se Que yo sepa tienes que elegir ahora Creo que la otra puerta Neto me lo juro Bueno, chicos Vamos Vos igual tienes que estar atento Sí, 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 tranquilo Nada Ay, mi puto Ay, mi hordo Ay, mi hordo Mi hordo La de su puto Creo que tenemos que escaparnos de la abuela Si nos persiguen, ¿o ve? Creo que sí, pero no Es que no se puede Me da miedo Eres un cobarde Bueno, chicos Nuevamente vamos Ahora sí vamos, por favor Ya Y se escucha feo El sonido, ¿no? O sea, te hace dar miedo Vamos ¿Qué es esto? Ah Puedes agacharte Nada Y hay un poco más de luz, ¿no? Un poquito más iluminado Es comiendo la otra puerta Cuidado Cuidado, cuidado 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 con la viborita Si la abuela bien, te escapa, supongo Sí Bien pensado, Woody No hay nadie De momento Nada, nada, nada Va, va, va Ya, até ¡No! ¿Has visto? Sí, sí, estoy Escucho Date la vuelta, a ver Corre, Barry, corre ¡Ay! ¡Es Crescente! ¡Crescente! Pero no podía, estaba nervioso No Chale, ya la cagué, ¿verdad? Bueno, 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 bueno A ver, vamos a ver Qué llega más lejos, ¿no? Dale, dale Es el ganador Exacto Ahorita estás despertando Ya La bolita creo que Dale, tranquilo Baja Cada vez se estuvimos por ahí Sí, sí, hay que bajar Escucho ¡Ay! ¡Abueno! ¡Oh! No, no, no Es complicado ¡Oh! ¡Es la abuela homicida! Bueno, bueno, papi Eso, estamos nuevamente Ya Esta es la cosa que van a ser Es difícil Es complicado El más Más miedo, ¿verdad? Porque es horas 3 de la mañana Hora del diablo Dicen por ahí Creencia de gente pendeja Sí Ya, a ver, vamos a ver Si llegas un poquito más lejos Ah, mira, puedes abrir eso ¡Ay, no! No tienes arma, nada ahí ¿El qué? No, no hay nada O puedes ocultarte En caso de que venga ¡Tengo miedo! Está allá afuera Está allá afuera Vamos, sí, hombre, sí, hombre Te corres, te corres Ay, no Es que me está hablando Te toca bajar, te toca bajar No, no, ya, 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 ya Pero cruzate, cruzate de otro lado Cuidado Ahí se empieza a pasar Cuidado, cruzate, cruzate, cruzate ¿Lo has visto, no, eh? Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Pero! ¡Qué imbéciles! Pero es que No se puede, no se puede Es complicado, papi, eso No me digas Bueno, chicos Vamos a probar otro juego, papi Por favor, otro, por favor Esto creo que... ¿Son de niños o es de tesoro igual? Creo que es de tesoro ¿Igual de tesoro? Sí Entra la máquina de escribir Vamos, busca, busca, busca la máquina Dale, dale, dale ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Uf, uf A ver, ¿de dónde puede ser una máquina de escribir? En una casa tan lujosa Y antigua A ver, a ver, a ver La máquina de escribir Alguien me está hablando ¿Se deben sacar las indicaciones? No sé Máquina de escribir A ver, mapa Estoy aquí De iniciar nada A ver, a ver, a ver ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se avanza? No lo sé Tranquilo A ver, a ver, a ver Voy ahí No haces clic, clic ahí Ahí hago Ah, y así avanza Ah, aquí está A colocar de los verdes Uy, no, pensé que era la monja Igual, igual Me da miedo Ahí está Ah, ahí está ¿Y a qué dice? A ver, a ver, a ver Es decir Uf, es el actor, ¿no? Jack Platt Sí Soy el actor Ya, ya no sé Pero la cosa es que ¿Qué tengo que hacer aquí? No sé Es como la intro Eso, ¿no? Está diciendo ¿Qué es lo que él ha hecho? Ah, ya, ya Bla, bla, bla No sé Pero algo me dice Que vas a morir Me está diciendo Mira debajo de mí Dice En el cajón Ese cajón A ver Y a ver No entiendo Está hablando en Escucho, voy Escucho, voy Escóndete Debajo de la mesa Muy bien Ah, ya, ya Ah, ese niño No es un muñeco Me ha hecho asustar Pero si nos hemos escondido Sí Bueno, chicos Ese juego El segundo juego Estaba feísima No, no, no No, no No, no No daba mucho miedo No daba mucho miedo Como la abuela Así que volvimos nuevamente Pero esta vez ya Otra vez Escaparnos mejor Y volvimos preparados Ahora con todo Sin miedo, chicos Dale El primero que se asuste Es Es ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Dale, al cima Nada, tranquilo Baja, baja, baja Espera, o sea Aquí nunca hemos entrado Dale, tranquilo No hay nada ¿A qué está entrando ahí? Es para esconderse Te tienes que escapar ¿Ajú? ¡Ay, coser! ¡Ay, coser! ¡Pero no podía coser! ¡Ay, coser! ¡Ay, coser! ¡Pero no podía coser! Bueno, chicos No, ya no podía jugar Estas horas Jugar un juego de terror La verdad Hasta aquí no me haces este video Papi, ¿o quieres seguir jugando? No, no, yo te quiero decir que Dos cosas más te han pasado en este video ¿Cómo qué? Una que te has asustado mucho ¿Ya? La otra es que me tienes que pagar un psicólogo Sí o sí No, igual Sí o sí A ver, toca, toca ¿Dónde está el corazón? Ahí ¿Más abajo? No No A ver, toca nomás Estaba bonito Estaba bonito Bueno, bueno Chicos Si quieren Segunda parte No, no, no Como mínimo En 24 horas 15 mil likes Este video Como mínimo Y segunda parte Segunda parte Y jugamos con la luz Totalmente apagada Toda apagada Y esta vez Vamos a tener otro juego Pero Más extremo Que esto Más difícil De miedo ¿Sí? ¿Te atreves? Yo me atrevo Pero ellos lo deciden Así que chicos Ya saben Como mínimo 15 mil likes Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si ya saben Revienten ese botón de likes Y también no olviden Suscribirse a su canal De papi Eso que está aquí En la descripción Si quieren ver más videos De retos de fútbol Gameplay Que hace Ve a suscribirte A su canal Ahora si yo me despido Papi Eso Nos vemos en el siguiente video Ojalá y no sea de tesor Chao No sé de tesor No sé de tesor